¡Suscríbete! ¡Mejor! ¡Échale! ¡Chico! ¡Échale! ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Chico! ¡Chico!! ¡Los pásanos! ¡Chico! ¡Los pásanos! ¡Se escuchan otra vez! ¡Te lo traes la mitad! ¿Pues tienes que hacer un malo? ¡Venga! ¡Vamos! Al revés, arriba, arriba. Vamos a grabar el lado de la escalera, ¿eh? Un chipano está en el alto del cerro Ahí está Que tiene un fin con la mano